Y en este hospital de aquí, en Elda, Alicante, ha nacido el primer bebé del año 2020 de la comunidad valenciana. Se trata de Ariadna, una niña de 3 kilos, que ha nacido cuando pasaban dos minutos de la medianoche. Pues muy bien, me daba igual, que fuera la primera, que la última, lo importante es que estuviera bien. Quien ha recibido la llegada de su hermana ha sido David, de 6 años, que ahora se convierte en el hermano mayor. En la provincia de Alicante, el primer bebé también ha sido una niña, Carme, que ha nacido en el Hospital San Francesc de Borja, de Gandía, a la 1 y 43 de la madrugada, mientras que en la de Castellón ha sido Enric, un niño que ha nacido en el Hospital de La Plana de Vilarreal a las 4 y 34 de la madrugada.